Antes de la fama, los pasillos de la escuela escucharon su voz. Cristian Nodal es uno de los cantantes más populares de la música regional mexicana. No solo ha cosechado grandes éxitos musicales, sino que su romance con la cantante Belinda va viento en popa. Pero antes de la fama, el sonorense pasó largas horas cantando en su casa, con sus amigos y hasta en los pasillos de la escuela. En donde dejaba ver que su talento lo llevaría algún día a cosechar grandes recompensas y hasta premios Grammy. Cabe mencionar que el intérprete de Adiós Amor nació en una familia de músicos. Por lo que desde muy pequeño, supo demostrar su talento para cantar, tocar la guitarra y hasta para componer. En redes sociales, comenzó a circular un video en el que se puede ver a Cristian Nodal a sus escasos 14 años de edad. Mientras estudiaba la preparatoria y donde pasaba el tiempo cantando junto a sus amigos. La grabación deja escuchar al cantante interpretando el tema Mujer de Piedra, que es originalmente de Gerardo Ortiz. Y donde deja demostrado que sí es un artista con talento. Actualmente, Cristian Nodal se encuentra promocionando su nuevo tema Dime Cómo Quieres, que interpreta junto a Ángel Aguilar y que ha sido bien recibido por el público.